¿Cuántas veces al día miramos el móvil? ¿Somos adictos al móvil? ¿Hay momentos en los que lo utilizamos y no deberíamos? Igual sí. Todo el mundo se adicta al móvil, ¿no? Yo solamente hago llamar, recibir, whatsapps, fotos... ¿Te parece poco? Mucho, mucho, mucho. Demasiado usamos el móvil. Lo tenemos que tirar ya por ahí. De las 24 horas del día, 23 usas el móvil. No, tanto no, tanto no. Sí, cada día más, la verdad. Cuidado que te vas a tropezar escribiendo y todo, ¿eh? Tú cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Del teléfono, como todos? Pues empiezas a ver, a ver, y de repente dices, ahí va, pues ha pasado media hora igual y estoy aquí. Pues bueno, no te iba haciendo el tonto, pero que podía hacer mirar otras cosas. Un poquito, sí. Un poquito, sí. Es que es tan interesante. Lo interesante son los e-mails de mis amigos. Pero estás aquí, hablando con un amigo y mirando el móvil. No, eso es el amigo ese. ¿Quién de los dos es más adicto al móvil? Va, yo. Él. Habéis tenido claro, ¿eh? A ver, hoy en día vas a cualquier cosa y tienes que llevar el móvil, si no ya no te dan nada. Vas al banco y ya no firmas ni con el boli. ¿Firmas con él? ¿Llevas el reloj, es que lo llevas todo? Todo. No me entro de la mitad de las cosas de la tele, puedo mirar el móvil. Estaba andando viendo chorradas. Mi móvil, mi tesoro. ¿Podríais estar una semana sin móvil? Perfectamente. ¿Sí? Sí, yo sí. ¿Tú tampoco? No porque para quedar así, sí, pero de redes sociales y así, sí. Si puedo quedar con mis amigos de otra forma, sí podría estar sin móvil. Yo creo que no. Es que si no, ¿cómo te comunicas? O sea, ¿cómo quedas con una persona? ¿Por carta? Yo de pequeña llamaba desde el teléfono de casa, ¿eh? Ah, bueno, vale. Si tengo un fijo y mis amigos saben mi fijo, podría quedar así. Si soy sincero, creo que no. Creo, ¿eh? No creo. ¿Aguantaríais una semana sin móvil? Sí, si tuviese que estarla, sí. ¿Os habéis puesto alguna vez el reto? Sí. ¿Y cómo ha ido? Yo no he aguantado. Si no me queda más remedio, sí. Pues visto lo visto, a ver si este 2023 conseguimos utilizar menos el móvil.